La marca Camila anunció que realizará un desfile de su más reciente colección Ondas, que será en beneficio del voluntariado Jesús con los niños de Santiago y de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down de Santo Domingo. Alba Luz Díaz, directora del Departamento de Desarrollo de Percioapareo, indicó que tienen dos años apoyando a estas instituciones sin fines de lucro. El desfile en Dominicana Moda es el jueves 24 a las 7 de la noche. Es el desfile de Camila. Nuestra colección se llama Ondas y están dirigidos para la institución del voluntario Jesús con los niños y para la Asociación del Síndrome de Down. La fábrica tiene 26 años, pero participando en Dominicana Moda tenemos 6 años. Este es nuestro segundo año con el voluntariado y con la Asociación del Síndrome de Down. De su parte, la comunicadora Brenda Sánchez y presidenta del voluntariado Jesús con los niños de Santiago, resaltó que gracias al apoyo de las actividades que realiza la marca en su apoyo, han logrado tratamientos de quimioterapias para niños necesitados. Bueno, pues mucho, porque con cada colaboración este es nuestro segundo año, que ya la marca Camila, pues, nos tiene presente y ha ayudado bastante porque muchos niños y niñas han podido hacerse sus tratamientos de quimioterapia. De su parte, María Esther Valiente, de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down de Santo Domingo, invitó a la población a ir en apoyo de esta actividad que va en beneficio de los niños. Nos invitamos a todos a participar de este desfile, que sabemos que va a quedar lindísimo, que va a ser muy alegre, así como son los niños y todos los que trabajamos, así que nos acompañen todos el jueves 24 en el Hotel Embajador Dominicana Moda. La marca dominicana de prestigio internacional Camila tiene dos años apoyando a estas instituciones sin fines de lucro. Noticias 55, Katherine Martínez.